¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo completar el desafío épico Tifa vs los Diligentes en Final Fantasy VII Rebirth. El método que uso para completar este desafío es el de usar magias paro y ataques básicos para dejar vulnerables a los enemigos y matarlos rápido. El equipamiento, mejoras de arma, habilidades y materias que indico son las que recomiendo para este método en concreto. En la descripción del vídeo encontraréis consejos para completar cada ronda. Tendremos que completar todos los desafíos de Charlie para conseguir el logro trofeo, la pesadilla de los píxeles y también para conseguir uno de los tesoros de Johnny para conseguir sus cuatro logros trofeos correspondientes. ¡Suscríbete al canal! ¡I 가까i into bright Heroico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!